¡Voy en mi patrotinto! Solo el viento sabe dónde voy Solo el viento y el espíritu Que me guía cada día A escalar los altos peldaños Que me llevan al cielo Veo cómo huele el águila Y de su pecho cae una pluma Que cual fina daga corta el viento El viento helado que derrite El fuego que arde En mi pecho rebelde Como vuela esa pluma que cae Bajo mi asombro te esconde Y no sé dónde vas Solo sé que vas buscando Lo mismo que yo Vas buscando este verso de Jade Cual un fénix se levanta Desde la ceniza Y canta nuestros nombres Ocultos por las noches Las noches Manantial claro Sobre el pedregal De mi mente Va lavando Las cicatrices Que existen en mi alma Sigue el águila en el cielo Y en ella estalla Toda la rabia Que contiene Mi espíritu rebelde Como un demonio al viento Mi lobo gris Me va siguiendo Sin parar En este trecho del nevado En busca del nuevo sol Sol de la medianoche Para dispararnos Al espacio Canto en el vacío Este canto guerrero Este canto rebelde De pie con mi lomo Sobre mi potro tinto De pie sobre el glacial Canto 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 Este canto rebelde Voy con mi potro tinto Sobre el viento Y solo el viento sabe Donde voy Solo el viento Y el espíritu Que me guía Cada día A escalar Los altos peldaños Que me Llevan al cielo Que me llevan al cielo Veo como huele el águila Y de su pecho Y de su pecho cae Una pluma Que cual fina vaga Corta el viento El viento helado que derrite El fuego que arde En mi pecho rebelde Como vuela esa pluma Que cae Bajo mi asombro Te escondes Y no sé dónde vas Solo sé que vas buscando Lo mismo que yo Vas buscando Vas buscando Vas buscando Este verso de Jade Cual un fénix Se levanta Desde las cenizas Y canto Nuestro canto Nuestros nombres Ocultos Por las noches Manantial claro Sobre el pedregal De mi monte Va levantando Este bastión Invicto De mis ancestros Va lavando Las cicatrices Que existen En mi alma Chilla el águila En el cielo Y en ella estalla Toda la rabia Que contiene Mi espíritu rebelde Como vuela Es la pluma Que cae Bajo mi asombro Te esconde Y no sé dónde vas Solo sé que vas buscando Lo mismo que yo Vas buscando Este verso de Jade Cual un fénix Se levanta Desde las cenizas Y canta Nuestros nombres Ocultos Por las noches Manantial claro Sobre el pedregal De mi monte Va lavando Las cicatrices Que existen En mi alma Como vuela Como vuela esa pluma Que cae No sé si nombres De mi De mi De mi De mi De mi De mi Gracias.